Muchas gracias. Nos encontramos en la clínica veterinaria Boroshek. Aquí vamos a conversar con el doctor Daniel Boroshek respecto de un tema muy pero muy importante que bien vale la pena que ustedes conozcan. Escuchen y vean lo que vamos a conversar con él. Es un proyecto interesantísimo que se llama Albergue Animal Valdivia. Aquí comienza entonces esta entrevista que le hiciéramos a Daniel Boroshek y que queremos compartir con ustedes desde la calle Razzuriz en la ciudad de Valdivia. Estamos aquí también porque hay un proyecto nuevo al que está apostando. Cuéntanos de qué se trata. Albergue Animal Valdivia se llama. Exacto, sí. Es un proyecto que se llama Albergue Animal Valdivia, un santuario para la vida. Es un proyecto único en Chile. Es un proyecto muy bonito en que la idea, como en esta clínica recibimos a colegios de escuelas diferenciales, a niños con necesidades especiales, a personas que tienen depresión a veces u otras cosas y que trabajando con los animales se mejoran. Nosotros nos dimos cuenta que se podría replicar esto en forma más grande. Y Valdivia tiene un problema de perros vagos y gatos vagos y de animales que necesitan ayuda, pero también tenemos el problema de gente que necesita ayuda. Entonces, nos dimos cuenta que los animales pueden ser ayudados por gente que necesita ayuda y a la vez se ayudan ellos. Entonces, de esta forma, nos juntamos un grupo de profesionales de diferentes índoles, no solamente médicos veterinarios, hay arquitectos, ingenieros, biólogos, empresarios, administradores, médicos humanos, psiquiatras, psicólogos, cename, gendarmería, poder judicial, mucha gente que quiere participar de este proyecto. Se presentó a la municipalidad para solicitar un terreno, nos dijeron que no había un terreno disponible, así que que buscáramos uno, buscamos un terreno, lo encontramos en Las Ánimas y es de Bienes Nacionales. Y este miércoles tenemos una reunión con el Ceremi Cristian Pozas para ver cómo nos va. Así que si escucha, atiéndanos bien. Es un lindo proyecto. Y vamos a obtener este sitio para la municipalidad y la municipalidad después lo entrega a esta agrupación y de ahí podemos postular a diferentes tipos de proyectos y tenemos ayuda también de privados de tal manera de poder dar clases, recibir los perros o gatos o otros animales que necesiten ayuda a través de los alumnos de la Universidad Austral de Medicina Veterinaria, tratar de ayudarlos, esterilizarlos y sociabilizarlos y de ahí buscarles un hogar. No pretende solucionar el problema canino de Valdivia porque es muy difícil, pero sí ir ayudando y a la vez que vayan participando los colegios de escuelas diferenciales, la gente adulta, mayor, que está aburrida en su casa y que le gustan las mascotas, también puede ir a trabajar la gente que se siente sola, que necesita encontrarse con animales y con otra gente. También van a haber parques y plazas en este sector para que ellos puedan pasear y alimentar y cuidar las mascotas que se encuentran en este refugio, de tal manera de que vamos a ir mejorando, educando a las personas y a los animales. Y es un proyecto integral y es único y esperamos que resulte, por lo que hemos visto en los plazos legales y todas las cosas, es un proyecto que no va a ser informado inmediata, es un proyecto que va a salir en 3 a 5 años para que sea bien hecho, pero necesitamos gente que se inscriba en albergueanimalvaldivia.com, nos escriba y nosotros le vamos a enviar un formulario de contacto en el que le vamos a estar informando cómo va avanzando este proyecto y lo más importante es en qué le gustaría a usted participar de este proyecto, que no sea dinero en ese momento, sino puede ser me gustaría en comunicaciones, me gustaría, soy profesora, me gustaría ayudar con los niños, soy paisajista, me gustaría ayudar con los parques, soy arquitecto, me gustaría ayudar con las construcciones, soy administrador, me gustaría ayudar con la gestión, entonces es un proyecto que abarca realmente a todas las profesiones, a todas las personas, a todos los animales, no solamente perros y gatos, a los organismos estatales y municipales, y lo que nos une es el amor por los animales y por las personas, ese es el proyecto. ¡Wow! Tremendo proyecto, qué interesante, qué importante, y un verdadero aporte, y muy necesario hoy día, creo que lo favorable que pudiera tener este proyecto, me imagino que muchos que nos ven ya lo están sintiendo así, es que, como tú lo mencionaste en algún momento en la conversación, hay mucha gente que hoy día está acercándose más a tener una mascota o queriendo más a los animales, así que yo creo que por ese lado también pudiera ser. Por lo pronto, a mí se me ocurre, Daniel, que pongo a disposición como director de este canal, no solo como periodista, sino como director, a disposición a este canal para participar también de este proyecto comunicacionalmente, sociabilizándolo las veces que ustedes lo estimen necesario. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Así hemos obtenido ayuda de mucha gente que yo no esperaba, o sea, médicos, psicólogos, psiquiatras, arquitectos, como te nombran, un montón de profesiones, todos quieren ayudar porque con su granito de arena y gente que no puede tener mascotas, pero entonces va a tener una jaula que tiene el nombre en este refugio y va a decir, por ejemplo, recinto ATV. Entonces, te voy a avisar, oye, llegó un perrito a tu recinto ATV, así que ven y ven a hacer el cariño o ven a verlo y de esta forma después le vamos a ubicar la familia y la idea, yo sé que no vamos a tener una enorme capacidad para todos los perros vagos o gatos vagos que hay, pero en la medida que vamos educando, esterilizando, vamos ayudando a la gente y a los animales esperamos ir aportando un granito de arena a la vida diaria en Valdivia y que sea de mejor calidad, una ciudad realmente saludable. Gracias por contarnos de esto, Daniela. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Daniel Boroshek nos ha puesto entonces al tanto de este proyecto Albergue Animal Valdivia, que está empezando, por supuesto, pero ya saben, el correo es albergueanimalvaldivia.com Allí usted envía un contacto nomás y les van a ir informando de todos los pasos que se estén dando respecto de este Albergue Animal Valdivia. Yo creo que va a ser un éxito. Y qué bueno que Daniel y todos los profesionales y personas que están participando no, estén aportando de este rubro en particular a que nuestra comunidad sea mejor si finalmente se trata de eso. ¿Cómo hacemos para aquello? Así que nos felicitamos de haber contactado a Daniel Boroshek, que dicho sea de paso, en breve va a estar en las pantallas de nuestro canal a través del Matinal Hola Valdivia. Adelante ustedes allá en los estudios.